Muy buenos días, muy buenos días, aquí estamos desde este campo de nuestro Chavirna Michoacán compartiendo con ustedes lo hermoso que es la vida, chulada, me espiré, tienen la voz qué bonito es lo bonito y más bonito cuando lo ves, lo disfrutas y lo vives estamos aquí en uno de los caminos de nuestro Chavirna, acá por el Cerro de la Joya compartiendo estos campos de Chavirna por acá andamos miren más, qué bonito paisaje, qué bonito cielo azul muy buenos días a Elisa Hernández de Rico, buenos días, buen día por la mañana y así amanece con este bonito clima por ahí se escuchan la calma de este bonito día andan en los campos fumigando ya se alcanzan a ver nuestra iglesia de a lo lejos por ahí están fumigando este invernadero este es nuestro Chavirna y vamos a disfrutar en esta vereda por acá andan en el campo preparando el ecuaro y vámonos hacia a recorrer este camino hacia Chavirna vengo del Cerro de la Joya disfrutando este bonito paisaje en esta mañana de sábado es sabadito y hay que vivirlo con alegría disfrutarlo con alegría compartir la alegría con las personas que nos rodean para que la vida sea más fácil sea más sencilla estamos a unos cuantos minutos de nuestro pueblo sal por el barrio de Sagrado Corazón no me canso de ver voy a regresar a la toma este bonito paisaje ese cielo azul tan bonito de esta mañana chula chula por allá andábamos de aquel lado allá venimos y vamos a seguir disfrutando la vida que bonito es lo bonito cuando lo ves porque a veces está bonito y no lo ves entonces hay que ver lo bonito que es la vida cada día vamos a seguir por nuestro sendero chula me quiso volver a detener porque yo estoy enamorado de la vida de mi chavinda de mi pueblo de mi carruño así que hoy voy a transmitirles este sentimiento de alegría de vivir de vivir la vida vivir la vida y sentir la vida ya casi llegamos a a nuestro perruño llegamos casi a lo que viene siendo calle de la boca aquí ahí bueno el niño con su perrito hacia su casa buen día Juan este camino que vamos transitando ahorita es el camino que va hacia el puente de fierro y voy a dar vuelta por la calle Lázaro Cárdenas que me pidieron pies atrás hicieron un video por esa por esa calle entonces vamos a pasar por esta calle que está aquí enseguida buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días si encontraste si encontraste el oye holanda es buscando todavía está bien está bien ahorita tiene que salir ahí vamos a seguir vamos a seguir con una apuesta de Lázaro Cárdenas que pidieron que me hice un video por varios de San Isidro que vinieron a esta calle Lázaro Cárdenas para que vieron que también hace falta su pavimento porque miren aquí vamos muy sin pavimento y llegamos aquí a la 20 ya tiene su pavimento esta es la 20 de noviembre para allá es la Alameda y para este lado hay una grabación en caballo muy buenos días buenos días vamos a conseguir el caballo y se va a andar en caballo buen día Ramón Martínez Peña muy buenos días buenos días de de a caballo a caballo solamente pasa un señor todos los días por la Juan Escutia hacia la Polla en caballo a ver si algún día me toca hacer esa grabación del señor que viene en caballo muy buenos días a Humberto buen día por la mañana buenos días a Esperanza muy buenos días buenos días por la mañana y saludos otra calle que también ya tiene su pavimento es Venustiano Carranza aquí es nuestro Terruño pues esta es calle Lázaro Cárdenas y si le falta la pavimentada esperemos que en los próximos proyectos del ayuntamiento se haga su pavimentación esta es calle la que pasamos es calle Pino Suárez y la que sigues es Flor de Magón muy buenos días a Silvia Maravilla buenos días por la mañana muy buenos días ahora si llegamos a calle Flores Magón que sería esta de aquí si se fijan hay muchas calles que tienen su pavimento como esta también calle Flores Magón de este lado y aquí Lázaro Cárdenas acá si hay pavimento esta es la Lázaro Cárdenas ya con pavimento esperemos que algún día toda esta calle se encuentre pavimentada y voy a terminar el video pues donde lo empecé el día de ayer y que si vieron el video de ayer lo empecé en esta esquina donde vamos a llegar ahorita hice una congeladora esta es una congeladora o empacadora de fresa esta de aquí que es una empacadora de fresa y como les comentamos voy a terminar el video donde lo empecé el día de ayer aquí empecé el video ayer y aquí lo terminamos no sé si se acuerdan de la bugambilia que vieron en el video de ayer y si no lo vieron pues veanlo y aquí está esta bonita toma de nuestro pueblo y con esto termino el video del día de hoy con este bonito paisaje sin antes agradecerles por ver el video y sobre todo siempre pedirles si les gustó el video denle like a la página de Jonas en Chavilla compartan el video pero sobre todo lo más importante es que disfruten la vida porque qué bonito es lo bonito y más bonito cuando lo vives lo sientes y te emocionas con la vida gracias que tengan un muy bonito día dejándoles este paisaje con estos pitallos y nuestros héroes del chicol buenos días a Margarita Maciel muy buenos días desde Oakland chola aquí está mi terruño buenos días a Alejandra Martínez José muy buenos días a Juanja Torres muy buenos días muy buenos días qué bueno que se conectan buen día buen día buen día por la mañana pues bien gracias y que tengan muy bonito día hasta la próxima